Hola, mi nombre es Sonia Sosa Blanco. Quiero hablarte hoy de algo que seguramente vas a sumar para que este estado o esta invitación que suelo hacer en todas mis cápsulas de, hey, mira, habrá algo más o será eso todo lo que hay. Bien, hace unos años estaba dando un curso y como que no se entendía la energía negativa o la manera negativa en la que nuestros pensamientos crean nuestra realidad, como que si fueran tesoros que cargamos a modo de costales, y me salió la palabra lastre. Quiero hablarte de los lastres que todos cargamos y seguramente terminando esta cápsula vas a estar mucho más claro de algunas cosas que tienes que sacar de tu vida, por lo menos si quieres avanzar. Primero te voy a hablar de lo que es un lastre. Un lastre es lo que algunos barcos en la antigüedad sobre todo tenían, llevaban, que eran piedras de baja calidad. Entonces, el barco necesitaba esos lastres porque si está muy liviano, cualquier viento lo va a volcar y si está muy pesado, se va a hundir. Es decir, a medida que cargaban el barco, iban tirando los lastres. Los lastres son piedras de baja calidad, entonces no pasaba nada, las tiraban listo. En los globos aerostáticos, el lastre es lo que mantiene el globo en la tierra. Se van liberando a medida que el globo quiere subir. Ahora, si tú no eres ni globo ni barco, entonces no agarres lastres. ¿Qué son los lastres? Bueno, esa gente que está en nuestras vidas y que está como colgada a nuestro, que a veces se hace muy difícil poder empatar con ellos, como que no hay nada que le venga bien. Y se dan el lujo de opinar de cosas que tal vez ni siquiera saben. Yo siempre hablo de la alta dirección de empresas o cómo se dirige un país o cómo se lleva adelante la energía de una selección que está yendo al mundial. Como, hay que sacar, hay que poner. Bueno, fíjate que las opiniones que dan los lastres, y lo denomino así, o gente negativa o lo que sea, no son opiniones que contribuyen, son opiniones que destruyen lo que está sucediendo. Entonces, stop, escucha, escucha porque viene más o menos así. Quiero emprender este nuevo proyecto, ten cuidado, mira que esto, mira que aquello, mira que el otro. Ah, sí, sí, gracias, gracias por avisarme, pero lo voy a hacer de todas maneras. Pero ya pensaste en esto, pero ¿para qué lo haces? Y claro, tú le estás pidiendo una opinión, o capaz que ni se la pediste, pero le está dando a alguien que tal vez no tuvo, ni fue, ni vivió eso. Entonces, cuidado, cuidado con lo que dejas que entre, porque va a quedarse, se va a pegar en tu energía. Ya hablamos en la cápsula de energía, si no vuelve a escucharla, acerca de la energía es algo que está en nosotros, que entra a través de nuestros pensamientos, pero también que nos llega a través de las personas que nos rodean. Entonces, mira profundamente los lastres, mira profundamente de qué manera esta gente que está a tu alrededor está como drenando tu energía en vez de impulsarte. Hay algo que me viene a la mente ahora y es lo que, ahora digo, si es que tú tienes lastres es genial, pero digo, como para sacarlos, pero qué tal si tú te estás ahora descubriendo que en algunos momentos eres un lastre de algunas personas. Bueno, quiero explicarte que lo que te saca de ese lugar es estar instruido. Cuando un ser humano sabe qué hacer y para qué hacerlo, el cómo hacerlo aparece de manera espontánea. Es mucho más fácil. Y tienes que instruirte, tienes que reinstruirte. Hay mucha gente que estudia solo para saber algo y hay otros que estudiamos para implementarlo, ponerlo en práctica y, por supuesto, dar nuevos saltos en nuestra vida. No sé para qué estudias, pero quiero que escuches algo que Víctor Frankel, él pudo evidenciar. Él estuvo en un campo de concentración durante la guerra y la gente tenía que trabajar en jornadas tremendas, con muy poco alimento, con muy poco abrigo y, por supuesto, sin ninguna paga. Entonces, él se dio cuenta que las personas que venían de condición socioeconómica mucho más baja, como que el campo de concentración no era muy, muy diferente a la vida que ellos vivían, donde no había agua, donde los baños eran letrinas y todo esto, donde las condiciones eran muy precarias. Era gente que se adaptaba mucho menos a los cambios que los otros, que venían de una vida donde intelectualmente ellos habían recibido educación. Una vida donde habían tenido éxito y donde podían como apalancar sus emociones de cosas grandes que tenían en su vida y, por supuesto, también su razonamiento y su resistencia al dolor era mucho más fuerte. Bueno, un lastre, algunos son a través de las personas, pero otras es a través de nuestros propios pensamientos, nuestra propia, por así decirlo, como la falta de educación emocional, como ser analfabetos emocionalmente, o la falta de educación a nivel intelectual para convivir en espacios diferentes nos lleva a cometer algunos errores o tal vez como a nosotros ponernos mismos trabas. Quiero que sepas que hay una manera de salir de eso y que está en tus manos y, por supuesto, en tu mente. Abrir tu mente, crear un nuevo espacio, te lleva primero a que notes en qué espacio te estás moviendo, si esos lastres los tienes o los heredaste, a veces son familiares, y empezar a mirarte a ti como una nueva posibilidad. Quiero invitarte a que trabajes con esto, de ver y escuchar tus emociones a la hora de estar interactuando con otras personas. ¿Te molesta cuando te cuentan un gran éxito? ¿Te invita a ver que ese éxito que el otro logró, tú también podrías crearlo? ¿Te sientes realmente rodeado de gente donde te impulsa todos los días a ser una mejor persona? Mira tu entorno y si hay algo que no encaja en esto, por favor, empieza a prepararte, empieza a preparar tu mente. Hay mucho más de lo que creíamos. Cuando estudié psicología hace más de 25 años atrás, las neuronas no se regeneraban. Con la inteligencia que nacías te morías. Y hoy sabemos que no es real, que hay mucho más que por supuesto que se regenera, que la neuroplasticidad del cerebro a través de la neurociencia nos trajeron una gran oportunidad. Se puede entrenar como tu bíceps. Y cuanto más entrenas tu cuerpo, tu mente también recibe parte de eso. Pero el cerebro es el único órgano del cuerpo que no se desgasta con el uso. El cerebro se va a seguir expandiendo, va a seguir trabajando y va a seguir aprendiendo hasta el final de sus días. ¿Qué tal si lo que aprendiste hoy te impulsa a un nuevo aprendizaje? Abre esa posibilidad. Mi nombre es Sonia Sosa Blanco. Quiero todos tus comentarios. Dime de qué quieres que hablemos en las próximas cápsulas. Y por supuesto voy a estar ahí para ti. Sonia Sosa Blanco es mi nombre, te lo repito. Y nos vemos en el camino. Gracias.